Asturias Asturias, Madre querida, Asturias de mi amor ¡Pero que habéis acudido a nuestro encuentro! ¿Quién? ¿Yo? No Yo voy pa' mi casa Si me centro Ayer estaba por aquí Lo juro Aunque ahora no estoy muy seguro Muevas de aquí o te rajo las entrañas Ay, yo me quedo quieto si usted quiere Lo que pasa es que mis pies no me acompañan Basta, terminemos con esto Eh, que pues si ya hemos terminado Pues entonces yo no molesto más Y presto me voy pa' mi casa y me apuesto No, de aquí no te mueves hasta que la riña esté terminada Eh Cuidado con esa espada Que está muy afilada Además ¿Quién osa importunarme? No os conozco de nada Soy el marido de una dama que ha sido mancillada Ah, haber empezado por ahí ¿Y cómo se llama esa dama? Mira que yo he afilado muchas y no precisamente con esta espada Jejejeje O Ana de las coletas Ana de las tremendas ¡Puñetas! ¡Batámonos al punto! ¡Vamos! ¡Rápido! Que luego tengo unas riñas a las 11 y otras a las 12 ¡Pues se ve que tu dama todo el pueblo la conoce! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Momento, momento! ¿Qué pasa? ¡Que se me han perdido las llaves de casa! ¡Cuenta, cuenta! ¡Me queda una mujer! ¡Eh! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Aaah! ¡Esto ya no tiene solución! ¡Pues lo siento! ¡Que ha sido un tropezón! ¡Yo! ¡Don Álvaro! ¡Nos veremos en el infierno! ¡Y un cuerno! ¡No, que ya tengo mucho! ¡Ahora viene cierto, pobrecito! ¡Pues entonces! ¡Si el diablo no tiene valor! ¡Que venga aquí a desafiarme! ¡Que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bercebu te ha tocado por macidón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un apretón! ¡Madre Álvaro! ¡Muero en esta triste y oscura calle! ¡Muero! ¡Bercebu! ¡Muero! ¡Pero muero porque... ¡Pero que sepas que ha sido porque a mí me da la gana! ¿Así? ¡Sí, muero! ¡Pues toma! ¡Bercebu! ¡Muero! ¡Pero me has dado en el mismo lado y por eso no me ha dolido tanto! ¡¿Que no ha dolido?! ¡Pues te van, Tena! ¿Qué? ¡Te voy a dar el golpe de gracia! ¿El golpe de gracia? ¡Sí! Pues si me vas a dar el golpe de gracia, mi madre siempre me dijo que es de bien nacido ser agradecido. Así que si es el golpe de gracia... ¡Sí! ¡De nada! ¡Pues muere! ¡No! ¡Que no puedo morir todavía! ¿Por qué? ¡Porque tenemos que seguir con la guía! ¡Venga! 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 ¡Venga!